Voy a preguntar a Madre, y lo demás también puede preguntar, pero vamos a hablar en tres minutos solamente, porque aún tenemos una pauta a cumplir. ¿Cuál es el principal y el más grande problema que pasa ahora en el pueblo de Perú? Sí, bueno, yo creo en Perú el problema que se tiene, en realidad son todos los aspectos, o sea, la educación, desde que se creó la constitución que puso Alberto Fujimori, que es la peor constitución, parece que a nivel mundial, entonces ahí le quita todos los derechos al peruano y se lo da a las transnacionales, y un derecho es peor que el otro, o sea, la educación, por ejemplo, ahí dice que en la constitución anterior decía que la educación debe ser gratuita, que debe proveerlo el Estado. Cuando vive esta constitución del 72, del 92, perdón, no, o sea, que sí, que el Estado debe de proporcionarle acceso a la educación, ¿qué quiere decir? Que debe de apoyar a las empresas privadas para que abren una escuela ahí, ¿no? O sea, que el ciudadano debe tener acceso, pero más no, el Estado debe ser responsable en la educación, ¿no? Igual también en lo que es economía, ¿no? En la constitución prohíbe al Estado en invertir, o sea, prohíbe, el Estado no puede invertir en nada, industria ni nada, eso le corresponde al sector privado. Igual en la salud, o sea, yo creo que el peor ha sido la constitución del 1992, impuesto por Fujimori, y a raíz de que fue hecho acá, ¿no? Y se los impuso, ¿para qué? Para poder saquear y, como dice, amordazar al ciudadano para que no puedan hacer nada en defenderse, ¿no? Igual, por ejemplo, en Perú, el ciudadano no es dueño del subsuelo. O sea, si tú tienes un terreno y tú solo, si hay minerales o hay oro en ese terreno que es tuyo, tú no tienes derecho a lo que hay ahí. Eso le pertenece al Estado, ¿no? O sea, si encuentran oro en tu terreno, tú no eres dueño. Te sacan y tienes que dárselo al Estado y el Estado se encarga de distribuirlo a los grupos de poder, ¿no? O ellos mismos se los reparten, los mismos que han entrado ahí. Entonces, la mafia está tomada. Poder judicial, justamente la, como se dice, la fiscal de la nación que fue en ese entonces, le creó denuncias falsas al presidente Castillo, a pesar de que la Constitución, esa Constitución fraudulenta del, ¿cómo se llama este, Fujimori? Decía que a un presidente no se le puede hacer denuncia hasta que termine su mandato. Pero no, ellos cambiaron la Constitución y decían que no, que sí. O sea, entonces todo hicieron, porque todo se ha tomado por una mafia, ¿no? Entonces, yo creo que la raíz de todo lo que está pasando ahorita en Perú es a raíz de la Constitución del 92. Pero lógicamente, tampoco sin negar que estamos hablando de 500 años, que nunca el ciudadano realmente era dueño o era soberano. Pero esta Constitución, pues, te amordazaba, ¿no? O sea, hicieron leyes para que estos saqueadores te prohíban. O sea, ellos tenían el poder para enjuiciarte, para meterte preso, todo eso, ¿no? Y eso destruyó lo poco que teníamos en educación, en salud, en trabajos. Antes había empresas, se privatizaron. Ahorita más o menos más del 80% son informales. O sea, no tienen trabajo. Ellos viven así de su venta, pero no tienen un trabajo formal donde pueda recibir, digamos, jubilación cuando ya sea mayor o tenga seguro médico. En Perú es todo informalidad. Y eso de quién se beneficia, pues, las grandes empresas. Porque emplean temporalmente, no sé, tres meses y te sacan. Y hay un tipo de empleo que se llama el CAS, que es una tercialización. O sea, hay un tercero. La empresa no responde directo al empleado, sino mediante un tercero. Por lo tanto, si pasa un accidente a este empleado en esa empresa, ellos no se hacen responsables. No le pueden brindar seguro médico. Porque es el tercero, el subcontratista, el que los contrata. Pero él tampoco le da ningún beneficio. No le da vacaciones. Le paga el sueldo que quiere. O sea, en Perú realmente es un caos lo que se está viviendo. Pero, sin embargo, así la gente era muy ingeniosa. O sea, muy hábil para salir de la crisis o las posibilidades que le habían dado limitadas. Pero, sin embargo, así enfrentaba las circunstancias y se las ingeniaba por ahí para educar y todo eso. Y, bueno, yo creo que la situación en Perú, pues, en todo sentido, es una crisis bien aguda. Y ahora lo que está aumentando es la delincuencia. O sea, la delincuencia ahorita está bien fuerte. Es otro tema de que yo creo que está creado para después justificar que haya entre en el poder alguien así del tipo de un militar o alguien que está buscando las condiciones para que pueda entrar un autoritarismo, ¿no? Peor de lo que está ahora. Para que ellos digan, justifiquen que hay violencia, pues, vamos a ponerle mano dura y a ellos van a perseguir a quién? A los luchadores sociales, a los sindicatos, ¿no? Todos aquellos que están luchando por construir algo. Pero, bueno, a pesar de eso, el pueblo sigue trabajando para derrocar esta dictadura y buscar un cambio mediante una asamblea constituyente donde sus derechos, pues, de alguna manera sean protegidos, ¿no? De todos. Eso le podría decir. Gracias.